Nuevamente, con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con los detalles de la información. Rindió mensaje Elena García con motivo de su primer informe de gobierno, esto en el municipio de Tultitlán. David Borges con la información. Miles de personas se dieron cita en el Deportivo Tultitlán para escuchar el mensaje de la presidenta municipal de Tultitlán, Elena García Martínez, quien fue acompañada por los senadores Higinio Martínez y Delfina Gómez Álvarez, así como diputados locales y federales y presidentes municipales de Tultepec, Papalotla, Texcoco, Ozumba, Tequisquiac, entre otros. Elena García agradeció la confianza que le dio la población para gobernar un periodo más este municipio, basado en la austeridad, lo que ha permitido dar resultados en beneficio de los tultitlenses. Destacó el incremento en los ingresos municipales superior al 20%, invirtiendo en programas sociales siguiendo la ruta del Gobierno de México. Iniciamos la presente gestión con finanzas públicas ordenadas. El manejo responsable del presupuesto y la austeridad en el ejercicio del gasto ha sido una política de gobierno que ha dado buenos resultados. No hay derroches, gastos superfluos, ni privilegios para los altos funcionarios que comprometan el presupuesto municipal. La confianza ciudadana en el proyecto transformador de Tultitlán se ve reflejada en el incremento de los ingresos municipales. En este año logramos una recaudación superior al 20% con respecto a lo presupuestado. La alcaldesa Martínez García afirmó que hoy se gobierna para todos, priorizando a los grupos más vulnerables de esta demarcación. En temas de seguridad pública se invirtió en infraestructura y capacitación policial, así como en la instalación de botones de pánico y el lanzamiento de una app de seguridad que se coordina con el C4 municipal. Gobernamos para todas y para todos, además somos consecuentes con la política social que se desarrolla desde el gobierno de México, en el que se prioriza la inversión y el gasto social, porque en Tultitlán, como en el resto del país, por el bien de todos, primero los pobres. Atender la seguridad pública es una de las tareas que nos preocupan y nos ocupan diariamente. Avanzamos en la renovación de la corporación policial. Se integraron 79 elementos a la policía municipal, que corresponde al 35% de la meta que nos establecimos durante los tres años de gestión. Invertimos en infraestructura, equipamiento y capacitación. Intensificamos los operativos y los mecanismos de vigilancia al actuar de la fuerza pública. Instalamos más cámaras de videovigilancia en las tres zonas de Tultitlán. Elena García garantizó que la honestidad da resultados, con la inversión de más de 50 millones de pesos en acciones sociales, como el programa Bienestar Joven, la remodelación de clínicas del DIF, el próximo lanzamiento del programa Salud para tu Bienestar y el apoyo a la economía familiar con el programa Te Transforma, haciendo de este un gobierno con un profundo sentido social. En el 2022, invertimos más de 50 millones de pesos en acciones que resarzan los factores de pobreza y rezago social. Con el respaldo de los miembros de este ayuntamiento, se aprobó la estrategia denominada Bienestar Joven, que consiste en otorgar un incentivo económico para cubrir los gastos de transporte de estudiantes universitarios de bajos ingresos que viven en nuestro municipio. Suplimos con la remodelación de tres clínicas del sistema municipal DIF, destacado por sus características la del DIF central. En los próximos días pondremos en marcha el programa Salud para tu Bienestar, en el cual se beneficiará inicialmente a 20.000 vecinas y vecinos de nuestro municipio, con descuentos en consulta médica, adquisición de medicamentos y estudios de laboratorio, a través de la entrega de apoyos económicos por medio de monederos electrónicos, En su intervención, el senador Eugenio Martínez reconoció el liderazgo de Elena García al frente del gobierno municipal de Tultitlán, destacando que su honestidad ha dado los mejores resultados para la población que gobierna. Entiendo que el lema de este gobierno municipal es honestidad que da resultados. Y se los digo, en verdad que la honestidad da resultados. La honradez da resultados. ¿Cuáles resultados dan? Lo que acabamos de escuchar. Felicidades a Tultitlán, felicidades a Elena García por su gobierno, Felicidades a los síndicos, a las regidoras, a los regidores, a todo el gobierno y a su gabinete, por ese esfuerzo que hace en Tultitlán. Este es el camino que hay que seguir. Por su parte, la senadora Delfina Gómez Álvarez agradeció la invitación de la alcaldesa Elena García al mensaje con motivo de su primer informe de gobierno, destacando la enorme labor social implementada en Tultitlán, sumado al resultado del esfuerzo y compromiso del honorable Cabildo de esta demarcación. Antes que nada, quiero agradecer a nuestra compañera y amiga, la licenciada Elena García. Gracias por esta invitación. Gracias por la... ¿Saben qué nos hace parte de algo que... Dicen por ahí ahora que el honor merece, es algo que es un trabajo de ella y de su equipo. Y el que sea tan generosa de permitirnos estar y compartir este momento, de verdad lo agradezco de corazón, como también sé que lo agradece nuestro senador, el doctor Eugenio. Muchas gracias, presidenta municipal. Y también agradezco mucho a todos los ciudadanos de aquí de Tultitlán. Al escuchar el informe, de verdad se ve el trabajo, se ve el esfuerzo, que no solamente es en obras y en situaciones de servicios públicos. Entonces, algo que conozco es que también ha trabajado la parte social, la parte de salud, la parte de educación, la parte de deporte, la parte de cultura. Porque no podemos olvidar que el ser humano no solamente es lo material, sino también viene la parte humana. Y creo que eso a nuestra presidenta lo ha hecho bien. Previo al cierre de este mensaje, Elena García anunció las próximas posadas decembrinas que se realizarán en el territorio municipal para el goce de las familias tultitlenses. Con imágenes de Fernando Pérez, David Borges, TVMEC Noticias.